¿Sí? Vamos a dedicarse a mi compadre Pubish TV que el día de hoy le va a gustar esta rola y la va a subir a su canal que por cierto los invitamos a que se suscriban a los canales youtuberos que nacen en Atlixco Puebla mi compadre Pubish TV que le mandamos un saludo super especial. Vamos a dedicarle en una maravillosa versión de los hermanos Carreras Sonido Caricia y Disco Zaral el tema llamado y titulado ¡Te lo creo! Vamos a bailar ¡Te lo creo o no te lo creo! ¡Qué bonita rola para reventar aquí en San Agustinxito Calvario al ritmo y al sabor de mi compadre Pubish TV ¡Vamos a bailar! ¡Te lo creo! ¡La tocamos por primera vez hoy! ¡Oyelo! ¡Vamos a bailar! ¡Te lo creo! ¡Mi compadre Raspado Chupibata Cantepec ¡Te lo creo! ¡El famoso no, no, no! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡San Francisco, acá es de cumbia! ¡Oye, Dios, no se caos! ¡Ese tema para todos mis feos! ¡Como les gusta esta rola! ¡Sonido Argente! ¡Viene el acordeón! ¡Vistierros del barrio Chego! ¡Cuachinoa! ¡Pamsayla! ¡Somos Capulas de familia mexicana! ¡Viene lo bueno! ¡Y me vienes a decir que nunca has bailado tú! ¡Te lo qué! ¡Te lo creo! ¡Ajá! ¡No lo negaré! ¡Esta noche en Capulas representaré! ¡Esta noche en Capulas representaré! ¡Y a Gregorio Saca Pespa! ¡Ajá! ¡Te lo creo! ¡Siempre rifando el bambino Tore Chucho Rufles! ¡El Bachel y Cranky Soncho Ches! ¡Ese volador! ¡El famoso Lalo! ¡Siempre de corazón! ¡Y aé! ¡Ajá! ¡Manchuca y Gil! ¡Pete, Kevin, Chivo, Bueno Bernabéu! ¡El Cacán, el Junior y el Pedrito! ¡Pura maldita gran familia mexicana! ¡Acapulas aquí en donde quiera! ¡Y cuenta cabrones puro barrio grande! ¡Siempre de corazón! ¡La maldita clica hasta el panteón! ¡Dijé! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Te lo creo! ¡Soy! ¡Vamos a bailar como DJ! ¡Para mi compadre el famoso Piccolo! ¡El famoso Tono Flama! ¡Eh! 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 ¡Soy no me suelo! ¡Morenazo! 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 ¡El Calucha Morenazo! ¡Morenazo! ¡El C-Lobo! ¡Fuera! ¡Marín Martínez! ¡Allí en nuestra 25! ¡La banda que viaja lejos! ¡El Grillo Todos los Perusis! ¡Mi compadre Kike! ¡Luki, Luqui, 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 Luqui! ¡Luki Faraones Jimmy! ¡El famoso Bucada Busca! ¡Los famosos Budos de la Libertad! ¡El vivo Yateshkola y en el cielo! ¡Este terma! ¡Hierros de Barrio Temo! ¡Cardoso! ¡Scrapy Sapo! ¡Nancy Pati! ¡Jajá! ¡Y Maitén! ¡Cumbia! ¡Adiós! ¡Caricia! ¡El boludo de Tlaxcalacingo! ¡Le doy un rai! ¡Y lo creo! ¡Esta noche! ¡Maniáticos Pesca! ¡Sí señor! ¡Allá nos vemos en su aniversario próximo 16 de octubre! ¡Y el mundo bailando! ¡Más el boy! ¡Caricia! ¡Terremote y marcha! ¡No creo! ¡Y la cumbre muy larga! ¡Anda! ¡Esta noche! ¡Para mi hermosa Yogi! ¡El famoso Ratón Barrio PBC de Tlaxcalacingo! ¡Te lo creo! ¡Te lo creo! ¡El famoso! ¡Sí señor! ¡Para mi compadre! ¡Esta noche de corazón! ¡El famosísimo Saga! ¡Organización Saguíño Vana de los Eos! ¡Bien bonito! ¡Te lo creo! ¡Te lo creo mi compadre! ¡Venga con la voz del César! ¡Ahora el César! ¡Eh! ¡La gente de esquina esquina de lado a lado! ¡Todo hermanito barrio loco! ¡Capuñas ha llegado! ¡El famoso Pampino Chucho Rufle Stole Guasón y Cranti! ¡San Gregorio Sagafechma! ¡Eh! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Y me vienes a decir que tu travesado cumbia! ¡Te lo creo! ¡Ajá! 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 ¡Todo el barrio loco Capulán! ¡El famoso Rufle siempre contigo! ¡Tan el Bampino y el Tore! ¡Ajá! ¡Mi compadre Chucho! ¡Sóname esos cuantos! ¡Sí señor! ¡Moretazo! ¡Mi compadre Calucha! ¡Moretazo! ¡Mi compadre Calucha! ¡Moretazo! ¡Morenazo! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Siempre puro blanco y rojo los colores de mi tierra! ¡Una gran familia mexicana! ¡Chévere que chévere que chévere! ¡Omar en un chapé, los negros y el zumbido! ¡Gato 1 y 2! ¡Nara Pacho y el Giovanni Chiquilín! ¡Yazumpa! ¡Y famosos zapatos! ¡Este tema para el Güerovsky TV que ya va a estar en su canal! ¡Vamos a bailar! ¡Para sonido fanfarrón mis compadres, mis hermanos! ¡La gente de sonido fanfarrón! ¡La fuerza F, el papi de papi chulo, Zacapeshpa! ¡Te lo creo! ¡Y la cuna es muy buena, caramba para bailar! ¡Este ritmo sabroso, un caramba para el amor! ¡Te lo creo! ¡Maniáticos PSK! ¡La famosa Namón! ¡Esta noche! ¡Mira qué bonito baila mi compadre Cuachiloa! ¡Dale sabor! ¡Ajá! ¡Cuando llegamos de la raza nos ponemos a temblar! ¡Malditos capulas siempre vamos a reinar! ¡Rifar toda la gente de San Gregorio, Zacapeshpa! ¡El famoso vampiro! ¡Tulo Cánquice, Duya y el Rufle! ¡Joni y Michelle y Lauro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Di, hey! ¡Para los famosos Gallardos! ¡Mi compadre Huizca! ¡El Johnny y el Kamala y el Peruzzi! ¡Ja, ja, ja, y hey! ¡Los niños conga para Carlos! ¡Y Merditos y Luis! ¡Amor, amor, amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo creo! ¡Y la tuve muy buena caramba para bailar! ¡Este ritmo sabrosón caramba para el amor! ¿Te lo qué? ¡Te lo creo! ¡Te lo creo! ¡Esta noche de corazón! ¡El famoso piccolo! ¡Moretazo! ¡Moretazo el celobo! ¡Moretazo! ¡Moretazo el celobo! ¡Moretazo! ¡Sí, señor! ¡Moretazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó mi hermosa Vintre! ¡Todos los cuachileros de corazón! ¡Cuachileros, sí, señor! ¡Cuachiloa y la famosa Peque Morales, Mari Gouste! ¡Su hermana Chío Yogi! ¡La hermosa Yusef! ¡Carmencita y Sol Albazán! ¡La hermosa Vintre Luis y el Boludo! ¡Pedro y su hermosa esposa Janel! ¡La hermosa Katy! ¡Sí, sí! ¡Mi hermosa Carmelita está bailando la Carmen! ¡Sí, está bailando! ¡Yusef! ¡En las paredes pintamos! ¡Morenazo! ¡Moretazo! ¡Entre callejones andamos! ¡Puros niños con la gran familia mexicana! ¡Así nos llamamos Luis Manolo! ¡Llegó Manolo! ¡Doño, Juancho Méndez, Adrián y César Edi! ¡Carlitos Vélez, Quique Orlando! ¡El famoso Enrique Queque! ¡El Scrape Lala! ¡El Martín y el Tato Somme! ¡Primos Locos, primos de la Juárez! ¡Chamanco Locos Campula! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Mi compadre Jimmy de los Budas! ¡De parte de la famosa Mari Martínez! ¡Morenazo! ¡Morenazo! ¡El famoso Jimmy! ¡Papi Rico! ¡Ay, Mari Martínez! ¡Ya vas a empezar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La hermosa güerita tóxica! ¿Se lo cree o no se lo cree? ¡Sí, señor! ¡La güera Anamón! ¡La gente de San Bernabé de Mochitla! ¡Sí, señor! ¡Saludos para todos los gallardos! ¡Kamala! ¡Johnny Whistos, el pelón, se unidos! ¡Ajá, ajá! ¡Aplón para allá! ¡Y Osito Hermoso nos cuida! ¡La Santa Muerte nos protege! ¡Tu nido Caricia contigo hasta la muerte! ¡Arturo, jefa Edra, pelones del Cerrito, siempre contigo! ¡Para mis suegros que ya están bailando esta noche! ¡De parte de Mari Martínez llegó! ¡Sí, señor! ¡La gente de Sonido Liverpool! ¡Los papis de mi carnal, El Grillo! ¡Ah, qué chula rola! ¡Te lo creo! ¡El último morenazo! ¡Morenazo! ¡Ahí está! ¡Qué chula rola! ¡Sí, señor!